El profesor George de Incibume comentó que los efectos del frente frío número 9 continúan presentes en gran parte del territorio nacional, lo cual ha provocado descensos considerables de temperatura, incremento en la velocidad del viento y lluvias dispersas. Esto está favoreciendo a que se presenten algunos nublados parciales en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país, donde es normal que se presenten algunas lluvias. Sin embargo, hemos tenido bajas de temperatura como es normal en el altiplano occidental, especialmente el departamento de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y parte alta de Huehuetenango, donde el día domingo se han presentado las temperaturas más bajas de este frente frío, temperaturas que oscilaron en el orden de los 0 a 2 grados y en la parte de Tecpan que registramos una temperatura mínima de menos 3 grados. En el valle de la ciudad de Guatemala se han registrado descensos de temperaturas por debajo del promedio. Definitivamente aquí en la ciudad capital hoy hemos amanecido con temperaturas mínimas en el orden de 11 a 13 grados. Es muy importante tomar en cuenta que la sensación térmica puede ser aproximadamente 2 grados más bajo de la información que nosotros estamos dando. También tomar en cuenta que hacia la parte de San José Pinula la temperatura pudo haber sido de 6 grados y cuando nos movilizamos hacia la parte de San Lucas la temperatura estuvo entre 4 y 6 grados para el amanecer del día de hoy. En ese contexto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red confirmó que el acumulado de atención desde noviembre del año pasado es de 2.790 personas, las cuales han sido atendidas en los 9 albergues habilitados en 6 departamentos. Desde diciembre pasado el país se ha visto afectado por 9 frentes fríos. Desde diciembre pasado el año 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 pasado el